Pero si ya están pensando ustedes en la cena y sueñan con un pescado fresco y muy sabroso... ...tienen que pasarse estos días por Conil de la Frontera, en Cádiz... ...que está celebrando sus famosas jornadas gastronómicas... ...dedicadas a un pescado un poquito desconocido, es este... ...se llama pez roncaor, pero lo conocen muy bien... ...quienes más saben de pescado que son los antiguos lobos de mar de Conil. Conil celebra sus jornadas del pescado con dos protagonistas... ...el pez roncaor y aquellos que han dedicado toda su vida a la mar. Sea a la mar o con ocho añitos. Con ocho añitos te echaste a la mar, Juan. Con ocho añitos. Ya llovió un poquito, ¿por qué cuántos tenemos? Tengo 82. Toda la vida le ha... Porque uno se jubila y sigue pescando. Pescando, pescando, pescando. Y ahora os han reconocido a muchos compañeros de esa época... ...nacidos en 1940 en una jornada que están celebrando ahora aquí en Conil. Yo lo agradezco totalmente. Un sacrificio que yo he hecho toda mi vida en la mar. En el año 46 y 47 yo estaba trabajando yo con mi abuelo en la Javega. Meses enteros en la mar, después de mayor. Gracias a vosotros antes y a ellos ahora tenemos estas maravillas. Exactamente. ¿Y cómo está el roncaor, el pescado de estas jornadas? El roncaor, el mejor plato que tiene es asado. De todas formas está bueno. Y fresquísimo. A caballito de coger. A caballito de coger lo tenemos al roncaor. Pues sí. ¿Cómo es este pescado? Sí, para lo que es la plancha y es de un pescauquecito, vamos. ¿Y en plena subasta estamos? ¿A cuánto está saliendo el roncaor? Los últimos que se han vendido se han vendido a 8 euros. Esto está espectacular. Buenísimo de comer, sabroso, sabroso. ¿Y para dónde va? Para la pescadería de Mariquilla. La pescadería de Mariquilla que está homenajea este año. Sí, claro. ¿Se lo llevamos entonces? Llevamos a los pañás. Mariquilla, aquí te traigo ya el roncaor. Directo de la lona. Mira, hoy qué bonitos son, preciosos. Si alguien sabe de esto, eres tú. Pues nada, mira, esto está recién cogido. Mira el brillo que tiene en el ojo, el brillo que tiene en todo el cuerpo y la textura del pescado. ¿Cuántos años vendiendo pescado, María? Bueno, toda la vida. Y ahora homenajeada también. Pues eso sí que ha sido un halago desde luego grande, porque he hecho lo que me ha gustado, me ha gustado mucho, la relación con el público. ¿Viene la gente a comprártelo, cómo le aconsejas tú que lo hagan? Yo siempre aconsejo este pescado a la plancha. Yo lo pongo a la espalda, en la plancha, le echo un poco de aceite, un poco de perejil, un poquito de sal y riquísimo. El pescado está buenísimo de todas las maneras. Nosotros en esta jornada gastronómica nos estamos presentando con un ceviche de maní. El cachito, ese concepto, son cachitos del mundo, con cachitos de aquí, de las andas y de conigle en concreto. ¿Y este cachito de roncao, cómo está? Pues esto está buenísimo. Le sacamos los lomos y a continuación lo troceamos y lo maceramos con una leche de tigre y una crema que nosotros hacemos previamente de cacahuete. Y a eso le añadimos un poquito de mango, se le añade aguacate, se le añade unos cacahuetes, cebolla morada y se le deja que se macera ahí un poquito y luego lo ponemos con unas chips, que son unas patatitas de plátano macho. ¿Y de la innovación del ceviche a la tradición de qué, Roberto? Vamos a hacer unas albondiguillas de perroncador con salsa de nécoras. ¿Y cómo las hacemos? Pues mira, vamos a abrir unas armejitas aquí con un poquito de ajito y vino blanco, ¿vale? Previamente hemos elaborado la salsa de nécoras, ¿vale? Que se la vamos a meter con un poquito de las armejitas abiertas. ¿Y esto le está gustando a la gente? ¿Están viniendo a probar la tapa de la fruta? Pues este año yo creo que estamos triunfando. Ahora vamos a meter las albondiguillas que hemos preparado con el pez de la fruta en calor. ¿Y ya emplatamos? Vale, vamos a emplatar. Le ponemos la base un poquito de la tarcita de nécoras, colocamos las albondiguitas. Unas almejitas. Unas almejitas por aquí y un poco de cebollino. Pues invitamos a todo el mundo a que disfrute de esta ruta y vamos disfrutando nosotros ya, ¿no? Dejamos a Marina Romero disfrutando de esa ruta, pero vamos nosotros a disfrutar de un...